¡Ah, hijo! Ocromaniático de coraza Estamos iniciando, vamos a pedir a la banda que empiece a compartir, por favor Mi compadre, publicidades, el mochila Conejo TV Esa se la vamos a dedicar a toda la banda enamorada Las niñas del anti-imperio, la famosa Moxe Y todos mis sobrajados, siempre con quien Girardo Mercado en acción Súbele, que súbele, que súbele, que súbele, papá Oye Para la famosa nena de cristal Ay, mi madre Pantan locas, su amor, mi aquelín San Bartolo Moreno, los hostigosos Que hay gol mochinitas Oye, como dice No tengo yo El cielo en tus brazos, el calor Pobaches, qué bonito tema de Leo y su cumbia El tema nos dice cumbia Cum, 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 cum Vámonos, Reques Oye, las guitarras Chavitos, hijos solitarios del barrio Ya llegó mi amiga Jocelyn Vámonos, bonito Toda la banda de Ciacasco Bienvenida Oye, como dice Saludo para Sonido Gaspercito Hasta San Miguelito Tecuanipa Las cotizadas Las cotizadas Rosy, cari, mori Ogromagraso Ogromix Y hoy llegó el famoso mochinitas Y el mochilas Agio Saludos a Sacacalosuchi Mi compadre Mario Toda la familia Hernando Para El Conejo que te ve ¡Órale! Cum, 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 cum Por fe ¡Qué bonita rosa! León y zoocupia Solitarios de Unzugo Atóxica ¡Sola la banda! Atlisco de mis amores El Conejo que te ve El Conejo te ve Toda la banda de discos Andure ¡Órale! ¿Qué? Primot Gallo Dándole las tóxicas Para la vere Siento Para Chespirito Hasta Seattle De tortas ¡Sóbele, papi! O cromanía Tico de corazón Estamos arrancando, iniciando hoy Todos los confinlocos Guerrero Z Carnalitos 25 Abotijales, Zafo, Banchi, Cache, Pelón ¡Sóbele! La guitarra Para Chespirito y Sabón Larroce ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Sóbele! La banda confinlocos Todo un guerrero Z ¡Ay, qué bonito, eh! En tu pelo tengo yo Toda la gran familia mexicana La banda de Zaragoza Donde se baila y se goza y se difumba De la Pestosa ¡Oye! La muñequita fea la pere ¡Viejada la más chiquita de Toluca! Conido Gaspercito De Cuadrín para la Bella ¡Vámonos! O cromaniático de corazón ¡Oye! Saludos para Vane, Pedro, Yanet, Yvonne, Jenny Lupita Conejo TV presente ¡Siempre! Girardo Mercado en acción Los Guerreros Z, Taco, Filoco, Zamparito, La Bestia La Bestia del Sabón Millos del Antimperio en la Mosa Mosa, Mosa, Zandineo, Forever ¡Gus! Niños sin amor, chicas ¡Rotel! ¡A verle bonito para El Chavitos Hijos Solitarios Barrio de San Carlitos, Cocotinlán Activos Puntos de Chalapa ¡Oye! ¡Y que se motive la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Todos los golf y locos! ¡Guerrero Z! ¡La cumpia! ¡Padrinos! ¡Todos los padrinos de la cumpia hoy! ¡Súbele, papi! ¡Esa noche! ¡Llegaron, llegaron, llegaron Los chicos a mi vez! ¡Nillos palos de gran familia mexicana! ¡Famosos Cholín Nuevo Zaragoza! ¡Saludos para el flaquito! ¡Qué bonito, eh! ¡Yo por eso me enamoré! ¡¿Cómo dice?! ¡El Chavito! ¡Saludos para Vane, Pedro, Yanet, Divón, Jenny, Lupita, Conejo, TV, Oye! ¡Échale mi conejo! ¡Grábele bonito! ¡Ocro maniático de coraza! ¡Eso es! ¡Todos los chacales locos! ¡La banda con mis locos, Guerrero Z! ¡Allá nos vemos, Toluca! ¡Niñas delante, imperio, la hermosa Monse! ¡Toda la banda! ¡Los angelitos sin rumbo! ¡La vas a violar, perro! ¡Ese Homero y la Boni! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Ocro maniático de coraza! ¡Conejo! ¡TV! ¡Se va! Bueno, pues estamos iniciando hoy, jóvenes, en este estupendo, magnífico programa de transmisión. ¡Conejo! ¡Vamos! 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 Gracias.